Verónica, de la ciudad de Calchaquí, marchando hoy en la ciudad de Santa Fe, ¿por qué? Marchamos porque queremos un sueldo digno. No puede ser que del sueldo que cobramos, el 25% de mi sueldo es para pagar la luz. No queremos un presentismo, queremos un aumento al sueldo, para que vaya lo jubilado, para que vaya al día que cobramos el aguinaldo. Carlos, del departamento 9 de Julio, Tostado, bueno, ¿por qué marchás? Bueno, nosotros marchamos por un mayor presupuesto en educación, por aumento salarial, y sobre todo para que no toquen las jubilaciones. Zulema, jubilada del departamento de la capital, ¿por qué marcha? Hoy estamos acá presentes, cumpliendo una resolución de asamblea, donde los compañeros pudieron discutir, donde pudieron proponer mociones, y donde votaron, y donde salió este paro de 24 horas en rechazo de la situación que estamos pasando los docentes de la provincia de Santa Fe con respecto al ajuste que está haciendo el gobierno provincial. Pablo de Rosario, también hoy en la ciudad de Santa Fe, ¿por qué marchás, Pablo? Bueno, ¿qué tal? Mirá, venimos de Rosario con una de compañeros, porque la situación ya es inevitable, es terrible, primero la extorsión que está haciendo este gobierno, con los docentes, con el tema de este presentismo, que la verdad que hace castigar a la docencia de Santa Fe, por otro lado, por el tema de la paritaria, es una vergüenza que haya ofrecido un 4%, con la inflación, obviamente, marca muchísimo más. Realmente estamos por debajo de la línea de la pobreza, los maestros dejamos la vida en el aula, en condiciones paupérrimas, en muchos casos, con comedores que en muchos casos no alcanzan la comida para todos los chicos, edificios escolares en Rosario que no tienen agua, que no tienen luz, que no tienen gas, en verdad. Y el gobierno no escucha, no ve, no nos atiende a nuestros reclamos. Porque se llama presentismo, no vamos a dejar que se disfrace con ningún otro nombre, y con eso nos quisieron extorsionar. presentismo es ir a trabajar enfermo, presentismo es ir a trabajar con la angustia de no poder cuidar a algún familiar que además nos desprotege totalmente el Estado, o acaso el IAPOS nos está brindando cuidado a nuestra salud y cuidado a nuestros familiares. pero estamos acá y esta es la respuesta a las extorsiones y acá estamos haciendo la declaración jurada. ¿Quieren una declaración jurada? La declaración jurada la estamos haciendo en la calle.